¿Qué hace Emilio? Dale, ¿quién está aquí? Mira, está conmigo La cata pelera cocinando O sea, ahí no pido nada Hola Arre Buenas, ¿no? Dale No, yo estoy filmando Bueno, yo lo saco De cara que de cara ¿Por qué de costado? No, por favor Estaba para el vlog Ay, no, espera que lo puse el Instagram Ahí va, va No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, vamos con otra, vamos con otra Está horrible ¿Cuánto celo? ¿Qué hiciste? Haber decido en serio Para la cámara Mentira 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 Ah Bueno, corto la cosa Ay, no, el video se... Ay, no, el video se... Saludad, si va a YouTube Bueno, para todos los que nos miran en YouTube Somos ellos Fernanda y Emilio Emilio 24, perdón No, perdón O sea, mi preenню Comercio Ay, no, 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 lo no